Un tema que nos llega una y otra vez al ministerio es el del yugo desigual. Y yo quiero hablar un poquito hoy sobre este tema, pero a un nivel más amplio, aún dentro del poco tiempo que tenemos. Pero que yo creo que es un tema mucho más serio, mucho más importante de lo que el cristiano promedio lo ha hecho. Y alguien nos dice, alguien nos pregunta, ¿está bien que pueda tener un novio que no va a la iglesia? Y entonces, este texto que es el que se centra este tema del yugo desigual, lo encontramos en segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. Y yo quiero leerlo. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pablo está hablando a los creyentes en la iglesia de Corintios. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tienen con un creyente, con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y yo quiero hacer una salvedad para iniciar, que es muy importante. Y es el hecho de que este es un texto que se usa principalmente para hablar del noviazgo o el matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Y sí, aplica completamente. Y en ese contexto lo usamos continuamente, que un creyente, un cristiano, una persona regenerada, no debe tener una relación de noviazgo, cortejo y matrimonio con una persona que no es cristiana, que no es regenerada, que no ha nacido de nuevo. Pero esto, cuando Pablo está enseñando esto a los corintios, esto va más allá de la relación matrimonial. Esto él lo hace de una manera general y más abierta a nuestra relación como creyentes con aquellos que no son creyentes. Entonces, primero yo quiero ir a lo del matrimonio y luego ampliarlo a nosotros como cristianos en general. Efectivamente, yo quisiera, si ustedes pudieran ver la cantidad de gente que nos escribe, nos llama, porque se encuentran en un matrimonio de yugo desigual. Casi siempre la esposa, en algunos casos es el esposo. Pero mayormente es la esposa escribiéndonos sufriendo en medio de un matrimonio en yugo desigual. Y ellas en su mayoría reconociendo que ellas se buscaron en esta situación, que ellas se casaron con un hombre inconverso aún sabiendo que no debían hacerlo, aún sabiendo que se les aconsejaba que no lo hicieran. Ellas fueron por encima de los consejos y se casaron con esta persona porque en el momento estaban enamorados. Y como el corazón, lo dice Jeremías 17 9, es engañoso y perverso y nos engaña y nos hace pensar. Este hombre no es tan malo. Mira, es nada más que le falta a Cristo. Quizás se convierta cuando se case conmigo. Yo lo llevo a la iglesia y quizás Dios lo salve. Y entonces comprometemos el imperativo bíblico y le decimos a Dios una mejor manera de hacer las cosas. Y ahora estas esposas reconocen que están viviendo las consecuencias de su desobediencia. Hay matrimonios que se casan cuando ambos son incrédulos. Mi esposa y yo nos casamos siendo incrédulos los dos. No éramos creyentes. Y Dios nos salva años después a ella primero y ocho días después a mí. Pero hay muchos matrimonios donde Dios salva a una de las partes y a la otra no la salva por años. Entonces este imperativo es tan importante porque yo veo, mis hermanos y hermanas, que mucha gente en la iglesia lo toma como una recomendación, como una simple sugerencia. Y esto no es una sugerencia. Esto es un imperativo bíblico. Dios te está diciendo a través de Pablo que no debemos conectarnos, relacionarnos, unirnos con alguien que no comparte nuestra fe, que no es creyente, que no es nacido de nuevo porque nos va a ir mal y nos da las razones. ¿Qué tiene que ver el bien con el mal? La luz con las tinieblas. Pero esto va mucho más allá del matrimonio. Claro, en el matrimonio alcanza su mayor exponente porque es la relación más íntima. La palabra nos dice que estamos ahora una sola carne. De manera que es la relación más íntima que hay. Más que con los hijos, más que con familiares. Es la relación más íntima. De manera que cuando estamos en yugo desigual en el matrimonio, vamos a ver los efectos y las consecuencias de manera más dramática, más evidente, más clara. Pero esto va a otros tipos de relaciones entre cristianos incrédulos. Yo soy odontólogo retirado, practiqué odontología por casi 30 años y me acuerdo que en mis primeros años de práctica aquí en Estados Unidos, yo era un dentista asociado. Éramos un grupo y yo era uno de varios asociados. Yo no era creyente en ese entonces, pero recuerdo las diferencias en opinión que tenía sobre la manera de hacer el negocio de odontología, cómo cobrar los precios o el trato de la empleomanía. Imagínate ahora yo creyente siendo uno de varios dentistas donde los demás no son creyentes. Y ahora viendo que le cobran de más a una persona que llega en un Mercedes Benz o que tiene un Rolex o que maltratan a una de las empleadas, la tratan mal y yo ahora como creyente en medio de ese ámbito hostil me va a ir mal porque me voy a pasar trabajo porque estoy trabajando, estoy funcionando durante todo el día en medio de un grupo de personas que no creen en Dios, que no observan la ley de Dios, que no tienen el Espíritu Santo y por ende no pagan los impuestos o sumen los precios injustificadamente o hacen cosas ilegales y yo ahora estoy en medio de ellos, que Dios nos puede colocar en una situación así. Claro que sí. Y hay muchos creyentes viviendo y trabajando en situaciones entre incrédulos y Dios los pone ahí con propósito. Pero una cosa es esa y otra cosa es yo poner mi consultorio dental y asociarme ahora con un impío, con un incrédulo que no va a compartir conmigo nuestra posición, nuestra visión sobre muchas cosas y nos va a ir mal. Igualmente con las amistades. Una cosa es que yo tenga amigos inconversos y que yo trate de influenciarlos para Cristo y que yo pueda dar testimonio ante ellos de la vida de un hombre que ha confiado en el Señor y que ha entregado su vida a Cristo. Y otra cosa es que esos amigos inconversos sean mis más íntimos amigos y que yo salga de parranda con ellos, que yo ando de discoteca con ellos, que yo ando de bebedera con ellos y haciendo cosas que no me son permitidas. Fíjense la diferencia. Entonces yo quería llevar este concepto del yugo desigual más allá de lo que normalmente el pueblo de Dios lo usa, que está muy bien empleado, está muy bien usado en el matrimonio. Claro que sí. Y en el noviazgo. Pero esto va más allá del matrimonio y a toda nuestra esfera de vivir. Nuestros familiares, aún familiares que no son creyentes, que usan malas palabras, que se visten de manera inapropiada, que ven programas que son altamente sexuales y ofensivos. Y ahora, por ejemplo, yo como hermano llevo a mis niños a casa de su tío y los expongo a estas cosas. Claro, yo debo amar a ese hermano mío, incrédulo. Yo debo tratar de influenciarlo de alguna manera para que conozca al Señor a través de mi vida, de mi testimonio. Pero yo tengo que cuidar también el alma de mis niños, que yo los estoy exponiendo. Lo he visto mucho en casos que nos han consultado sobre abuelos. Una pareja casada con sus niños que tienen unos abuelos que no son creyentes. Y ahora los abuelos quieren que le lleven a los nietos, pero los abuelos están bebiendo, están fumando, están hablando malas palabras. El abuelo pone programación inapropiada en la televisión, le grita a la abuela. Y entonces estos padres se ven en esta situación. ¿Qué hago? Debo amar a estos abuelos. Queremos reflejar a Cristo ante estos abuelos, pero tengo que guardar también a mis hijos. Entonces estas son las situaciones que se dan cuando estamos en yugo desigual. No pretendo entrar en qué hacer con esos abuelos. Eso será otro otro podcast, pero son realidades que nos ocupan. De nuevo, una cosa es verme en esa situación sin yo haberla buscado. Y otra cosa es yo ahora de manera voluntaria y en desobediencia a lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado, yo entrar en esa situación. Yo creo que ahí está la clave. Si yo estoy ahora en medio de una situación de yugo desigual involuntariamente, sino porque de alguna manera Dios en su providencia me ha colocado ahí. Eso es una cosa. Lo vimos con José, lo vimos con Daniel. Eso es una realidad que a muchos cristianos nos ocupa. Pero si yo sabiendo que voy a entrar en una relación de yugo desigual siendo prohibido para mí como cristiano y yendo en contra de la voluntad de Dios y en desobediencia. Y aún así me lanzo y entro, prepárate para vivir las consecuencias de tu desobediencia. Dios no va a dejar eso así. Dios no lo va a dejar pasar porque tú eres su hijo, tú eres su hija y él te está moldeando. Él te está enseñando. Él te está asemejando cada vez más al carácter de Cristo. Y dejarte pasar la desobediencia y aplaudírtela y bendecírtela te va a traer confusión y te va a confundir en cuanto a quién Dios es. De manera que este es un tema mucho más importante del que yo veo que muchos cristianos lo han hecho. Lo han querido ver como algo secundario, algo, una sugerencia simplemente, como dije al inicio. Y no es así. Biblia, matrimonio, familia. Firme sobre la roca, con Fausto González. Radio Eternidad, impactando el presente, con un mensaje eterno.